Hay que extremar precauciones porque esta lluvia ya se tenía pronosticada y precisamente se han preparado algunas universidades a cancelar sus clases, sobre todo de la tarde y de la noche, para evitar exponer a los estudiantes. Es el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dice ante el pronóstico de lluvias de este jueves y viernes, atendiendo las recomendaciones, mencionan Si en el trayecto a tu preparatoria, facultad o cualquier dependencia universitaria se presenta algún riesgo que pueda poner en peligro tu integridad, permanece en casa o en algún lugar seguro. Mantente informado en los canales de comunicación oficiales de las corporaciones estatales, municipales y también atiende sus sugerencias. Quédate al pendiente de información que compartamos en nuestras cuentas oficiales durante el transcurso del día y recuerda que para la universidad tu seguridad es primero. Cabe destacar que como tal no es que haya una cancelación, es que si no alcanzas a ir a tu clase no va a haber problema, es decir, es una falta válida. Es una falta justificada, así es, ya lo dan a conocer las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es importante porque nos estuvieron preguntando, nos han estado preguntando a través de nuestras líneas de contacto, qué pasa con la Secretaría de Educación, porque sabemos que también hay en la secundaria y turno nocturno y por supuesto también para el día de mañana porque las precipitaciones y las lluvias intensas se van a registrar durante las próximas horas. Así es que aún no hay un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación. Estamos en espera, por supuesto, para dárselo a conocer a la ciudadanía y sobre todo para que estén bien informados en relación a este tema. Exactamente, yo aquí estoy en un chat también del colegio, todos preguntando mañana se van a cancelar o no las clases. Bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta jornada, esta noche con las precipitaciones que como le decíamos ya desde hace como una hora iniciaron en algunos puntos. Si usted tiene videos que nos pueda compartir al 8123-520606, le agradecemos para alertar a todas las ciudadanas.